Dejamos de lado Colón, vamos a hablar de Liga Santa Fecina porque está aquí a mirado Luciano Brondino y un poquito más allá, Leandro Viror, el técnico de Cosmos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal Leó? Buenas noches para todos. ¿Cómo va Leandro? Bien, todo bien, gracias. Bueno, ¿arranca mañana? Mañana arrancamos a las 14, arranca el partido de primera y a las 16 partida de reserva. Nada más ni nada menos que con la Salle. Sí, sí, tuvimos el mismo, esperemos que nos vaya bien como tuvimos la primera fecha del torneo pasado. Empataron ese partido, ¿no? Sí, sí, pero la verdad que el primer partido, si bien nosotros veníamos teniendo rodaje por el tema de la Copa Federación, tuvimos una buena actuación. ¿Qué pasó con el equipo? Porque arrancaron bien, de hecho ganaron el torneo de verano en cancha de ciclón Racing y después que se desinflaron a lo largo del campeonato. Sí, por ahí yo digo que nos pasó que por falta de experiencia muchas veces el torneo de verano, la Copa Federación, el primer partido con la Salle que se jugó muy bien y después como que el equipo se relajó y el nivel de la Liga Santa Fecina desde el primero al último equipo es muy parejo, no te podés relajar porque bueno, tenés que jugar todos los partidos con la misma intensidad y con la misma concentración. Por ahí jugás con los más de arriba y sacás muy buenos resultados y por ahí con equipos que no vienen por ahí muy bien te sacan puntos y bueno, y eso hizo que terminemos en la octava posición. ¿Qué expectativas hay para este torneo? Es como que en la última fecha cuando fuimos a jugar allá a San Justo, lo hablaba con los chicos. La idea que nos habíamos planteado es tratar de llegar a esa fecha peleando porque era uno de los equipos que nosotros pensábamos que podíamos estar peleando el campeonato y bueno, encontraba una posición ahí a mitad de tabla que no era la que deseábamos. Pero bueno, ahora era aprender de los errores, si nosotros aprendemos de los errores, pienso que plantela ahí, hay un grupo humano muy interesante, muy bueno. Y bueno, va a depender también por ahí de los resultados, es Liga Santa Fecina y tiene que ver mucho, el ganar o empatar o estar en una posición expectante hace que los entrenamientos sean más concurridos y bueno, y eso hace mucho lo que es Liga. Ricky Acosta sigue, me decías recién. Sí, hubo una posibilidad para volver a Central Norte, bueno, al final no se llegó a un acuerdo y después teníamos casi también todo cerrado en Bolivia y bueno, tuvo un problemita de vigencia allá y no se pudo dar, pero quedó latente esa posibilidad para a fin de octubre que si Dios quiere se pueda ir a jugar a mostrar su fútbol allá. ¿Y está bien? El Ricky Acosta que estamos viendo ahora es el mejor que está con nosotros, la verdad que le hizo un clic, se dio cuenta que tiene que estar al máximo rendimiento en la liga para poder demostrar y eso le va a abrir puesta para ir a jugar afuera. La verdad que ahora está entrenando muy bien, hace un mes que está entrenando con una intensidad importante, doble turno con el profe, en el gimnasio, la verdad que está muy bien. El pase es de ustedes, Acosta. El pase sí, es del club. ¿Y institucionalmente cómo está Cosmos hoy? Tenemos un problema, no un problema, sino un anhelo muy grande que es tener el terreno propio, por ahí el hecho de estar alquilando y no tener un lugar físico estable, por ahí no podemos recibir subsidios porque todos los subsidios son para edificar, para hacer mejoras y bueno, al no tener nosotros una estructura, por ahí no podemos adquirir esos subsidios, que son una ayuda importante, casi todos los clubes de la liga los recibieron y bueno, eso sinceramente se nos complica y es todo a pulmón, a trabajo de todos los dirigentes. ¿Tienen en vista algún terreno, un lugar para que funcione como estadio ustedes? Mira, nosotros tenemos el estadio, pero no es nuestro, si bien estamos haciendo unas mejoras para que cada vez mejore lo que es el estadio de San Martín, bueno, ahora hace poco fuimos a ver un lugar que hay una posibilidad, pero bueno, hay mucha burocracia, mucho trabajo de los políticos, esperemos que estas dos semanas íbamos a ver el terreno y iniciar los trámites, a ver si se nos puede dar. Además de Enrique Acosta, ¿hay algún refuerzo para esta segunda partida del año? Sí, está Nicolás Novello, un chico que también había hecho la inferior en Colón, y también, yo digo que él tiene una característica... ¿Estuvo en Italia Nicolás Novello o no? Claro, fue un paso porque tenía ahí, al final lo pudo arreglar allá y bueno, y ahora está con nosotros estos tres meses también con la misma, y la idea de todos los chicos que están, también está Ignacio Infante, muchos chicos, por ahí me falta, me voy a olvidar de alguno, son chicos que para mí tienen un potencial para poder jugar en otros clubes, ahora se acercó a trabajar con nosotros Luis Adeneve, y la verdad que se quedó impresionado del nivel técnico de algunos jugadores que hay, y que él hacía por ahí, hacía la acotación que año atrás un jugador de liga, llevarlo a un Nacional B, era muy difícil, había una diferencia a mi madre, pero ahora me dice esto, chicos, ni hay que hablar por Ricardo, pero también por el tema de Nicolás y de Ignacio Infante, me decía que tranquilamente pueden jugar en un Nacional B, o pueden jugar en cualquier equipo, él me nombró Bolivia y también Paraguay. ¿Puede ser un reflejo lo que pasó con el Pozo, que también llevó a muchos chicos, que en su momento habían participado en las inferiores de Unión, hizo una muy buena campaña, hasta incluso estuvo a dos fechas del final para ser campeón, ¿lo que quieren ustedes para la clausura? Sí, el trabajo, nosotros, yo pienso que las cosas se dan cuando se hacen bien las cosas, nosotros si bien había material, tuvimos muchos errores, tanto el cuerpo técnico y jugadores, se cometieron errores, y bueno, esos errores te llevan a no poder ganar partido, a perder partido, y bueno, si nosotros estamos capacitados para corregir esos errores, vamos a pelear allá arriba, y si no, haremos la misma campaña que hicimos a principio de año, la primera. Bueno, ojalá que arranquen de la mejor manera posible mañana ante la Salle, no es fácil jugar ante la Salle, en la Salle actual, que tiene ritmo de Federal B, y que tal vez, uno supone que va a ser un mix, que no va a poner el equipo de Federal B, pero siempre es complicado jugar contra la Salle, así que que tengas un buen arranque. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por llamarnos nuevamente. A no ponerse tan nervioso tampoco mañana, a mirarlo tranquilo al partido, digo. Yo siempre digo que la tranquilidad te la dan los jugadores, si los jugadores hacen bien las cosas, uno lo puede ver sentado, por eso a Guardiola lo ve sentado, es más complicado cuando uno lo tiene que remar de atrás, estar tranquilo, pero bueno. La verdad que están bien los chicos, así que tengo mucha confianza para mañana, pero bueno, es como decía, el hecho de jugar ellos miércoles y sábado, para mí eso le da un plus, no solamente porque estén jugando, sino que por ahí el volumen de partido que tienen ellos en el año marca diferencia a lo que estamos jugando solamente una competencia. Y una última, ¿se puede disfrutar un partido así o no? Sí, yo pienso que uno va pasando el tiempo y va viendo las prioridades y cosas, y yo pienso que últimamente los partidos los estoy disfrutando más, no solamente de la primera, sino también el de los chicos, ver el club que va creciendo y sinceramente, no sé si me estoy poniendo viejo, pero estoy viendo las cosas de otra manera y la verdad que los disfruto mucho más que por ahí en mis comienzos. Bueno, felicitaciones porque hay dos modelos de clubes en Liga de Santa Fe, están los que pueden pagarle a los jugadores, que son los menos menos, y hay otros clubes que retienen a los jugadores en esto de buscar nuevos aires para los jugadores, y Cosmos es uno de esos clubes que ha logrado que ciertos chicos se hayan ido y que, bueno, ojalá les puedas abrir más puertas a los jugadores que están en el plantel, porque eso es beneficioso para los jugadores y es beneficioso para el club también. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lea. Nos vamos a una pausa, Lucho, si te parece, te invito a que pases por Indiana Almacén de Vinos, que está en Facundo Subiría 51-31, y veas la cantidad enorme de ofertas de vinos que hay allí. Ese vino que tanto buscás, lo mejor en cristalería, regalos empresariales y destilados, Indiana Almacén de Vinos, asesoramiento y buena atención para que encuentres el mejor beneficio, costo, calidad en vinos, Indiana Almacén de Vinos. Y si estás planeando tus vacaciones, no podés dejar de pasar por Vaz, porque si Vaz es con Vaz. En Rioja 2777 te esperan las chicas de Vaz para asesorarte de la mejor manera y buscar el mejor destino, el mejor hotel, el más barato, lo que vos busques en Vaz lo vas a encontrar mucho mejor. Rioja 2777, la dirección de Vaz Viajes y Negocios. Ahora sí, breve pausa y enseguida venimos para hablar del Torneo Federal B.